Se espera que para el mes de junio se inaugure el Hospital Materno Infantil de Celaya, esto de manera coordinada con el municipio de Irapuato, ya que se pretende pueda asistir el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ya se cuenta con todo el equipo y áreas listas para que este arranque de manera normal. Así lo dio a conocer el secretario de Salud en el Estado, Ignacio Ortiz Aldana. Realmente ya el hospital está concluido, estamos ya con equipamiento a resguardo. Obviamente para que se habilite un hospital ya su funcionamiento del 100%, prácticamente son dos años, pero ya vamos a iniciar. Agregó que se tiene aún la plantilla abierta para el personal que quiera laborar en el hospital, además de que actualmente se requieren anestesiólogos y médicos internistas para completar jornadas y la plantilla. Ante esto se tiene una coordinación con el hospital general para trabajar de manera conjunta. Más o menos estamos hablando de seis anestesiólogos y seis médicos internistas para tener todas las jornadas, pero nos vamos a estar apoyando obviamente con el hospital general. Finalmente Ortiz Aldana manifestó que aún se analiza la plantilla y la falta del personal, sin embargo no se deja de trabajar y se cubre las necesidades con el fortalecimiento de las redes de salud. Con imágenes de Guillermo Gómez. Para Vianoticias, Blanca Mireles.